Yo soy una madre inmigrante, imparable, luchadora y emprendedora. Las madres son el pilar y el corazón de una familia. Y una madre inmigrante no se queda atrás. Domino a mi abuelita Carmen Miranda a ser reconocida en el tributo a la madre inmigrante. Porque ha sido una mujer, madre, ser humano y el plan. Ya que se ha dedicado a mejorar la vida no solo de su familia, sino también de su comunidad. Siendo una jovencita Carmen, le fue a su familia en Jalisco para emigrar a los Estados Unidos. Sacrificio difícil para una mujer con cinco hijos. Sin embargo, la falta de poder ofrecerles una vida mejor a sus hijos fue lo que le impulsó a dejar todo atrás. Gracias a su sacrificio, sus hijos han salido adelante y son personas admirables con una vida envidiable. Carmen es incansable, aunque ella es jubilada con 18 nietos y 5 bisnietos. Se ha dedicado a mejorar la vida de su comunidad. Carmen Miranda es reportera y administradora de la página de www.ocotefec.com Hace cinco años que su esposo se dedica a escribir para la página. Reportan sobre información general, social y turística de su amado pueblo. Dándoles a los ocotefenses que están por todo el mundo información actual y concisa de lo que pasa en sus comunidades. No importa que su educación formal sea limitada, ya que se ha dedicado a sacar adelante la página de www.ocotefec.com Página que tiene más de 150.000 visitantes al mes y 25.000 nuevos usuarios. Como si esto no fuera por la calle, Carmen es una de las percursoras de la página de internet, Tierra Landal. Página dedicada a la comunidad y entre los pueblos mexicanos, además de formar parte de la organización de su comunidad en Estados Unidos. En febrero, ella junto con su esposo y un grupo pequeño de personas, organizaron una cerveza en su pueblo para un equipo médico. Equipo médico que es toda una realidad. Por su amor, dedicación a su familia y a su comunidad, yo lo mío a la señora Carmen Miranda. Felicidades.